Hola, queremos contarle a los ciudadanos cómo Gobierno en Línea mejora su calidad de vida. A través de la estrategia de Gobierno en Línea, buscamos un Estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC. Bueno, en el Ministerio lo principal que hemos logrado es posicionar la oficina de TI como líder de la estrategia de Gobierno en Línea. Eso ha implicado que nosotros hemos tenido un posicionamiento a nivel de la entidad, una posición en el comité directivo y además también el fortalecimiento de nuestro equipo de trabajo para poder cumplir con las expectativas de la estrategia. Desde el MINTIC, estamos desarrollando de principio a fin los cuatro componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. TIC para el Gobierno Abierto, TIC para Servicios, TIC para la Gestión y Seguridad-Privacidad de la Información. Lo más importante de la relación con el ciudadano es la cercanía, por eso utilizamos instrumentos como nuestras redes sociales, como nuestros medios de contacto, para siempre estar informando acerca de las cosas que hacemos en el Ministerio, los logros que hemos tenido, los retos que tenemos y tener siempre una buena comunicación con los grupos de interés. El Ministerio de Tecnología es precisamente su misión de poder hacer que el Internet llegue a todos los colombianos y que además le den un uso apropiado al mismo. También logramos buscar la excelencia en nuestra gestión y de igual manera queremos empoderar y generar confianza en los ciudadanos. Recuerden que desde MINTIC hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.